De las soluciones de Charopil tenemos charolas tipo Maya que pueden ser pintadas en color, que tú quieras, para soluciones de cableado, para identificación de cableado o para estético para los clientes. También tenemos soluciones en escalera, también pintadas o en aluminio, para cuando estemos instalando cableado eléctrico o también en algunas ocasiones se maneja como para cableado de UTP. Y tenemos fondo sólido perforado y fondo sólido liso al final, para también soluciones de cableado que se necesiten.